Buenas tardes, buenos días o noches, depende de un momento que esté en este video, bien, ok Día 2 de la, iba a decir cuarentena, pero realmente no sería cuarentena, porque una cuarentena son 40 días Entonces, digamoslo de esta forma, día 2 del aislamiento obligatorio, bien Día 2, segundo video que grabo en esta semana, bien Por más que el primer, el otro fue el domingo, bueno Si nos fijamos por el almanaque, la semana empieza el domingo, realmente no empieza el lunes, pero bueno Entonces vamos a ver, en este video particularmente quería mostrarles como voy avanzando Y como tengo a día de hoy el juego, bien Para que no sepan, o sea, durante varios meses, digamos desde el final de noviembre El proyecto del Coin Collector lo tenía abandonado básicamente ¿Por qué? Porque básicamente me hartó Fue un proyecto que básicamente me hartó Me tenía cansado ya, básicamente, porque Igualmente vamos a ir viendo un poquito el juego Y os voy comentando algunas cosas mientras que vamos viendo el juego Bien, esto es lo que estoy haciendo Vamos a comentar algunos glitches, algunos errores que tiene el juego de día 8 de día, bien Vamos a ver si... Aquí particularmente, como ven, yo puse todo en alto La configuración vertical está desactivada, ahora en este caso La resolución interna es de 1920x1080 La resolución, la calidad está en máximo Y la inteligencia está en máximo Bien, ahora vamos a volver al Main Tengan en cuenta que esto es una sola pantalla, bien Ahora yo voy a volver al juego Voy a entrar en el juego No tengo, no sé por qué, no tengo Ah, ok Ok Post-procesado, activado, desactivado Bien esto Particularmente Vamos a ver Efecto post-procesado Bien Como ven, sin efectos post-procesados Es como que Se ve como Más raro Acá hay un detalle que Bueno, ahora me acabo de dar cuenta Que Tengo un problema con Algunos assets Bien Acabo de descubrir un nuevo bug O sea, más que un bug Es un error Bien ¿Ven? Esa pared está muy alta Bien, esto es porque Modifique el Modifique el Prefab De otro lado Y bueno, en este caso Quedó está mal Quedó está mal Bien Vamos a poner Eh Vamos a poner Nuevamente Post-procesado Y van a ver que Se ve un poquito diferente Hice una Corrección de color Corrección de color Un poco de 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 blur Y algún Tipo de desenfoque De movimiento Bien Para que se vea Un poco más bonito Bien Si se fijan Aquí en este caso Ahí es cuando se ven En En esta parte Por ejemplo Se ve bastante El desenfoque de movimientos Este tipo de cosas Aunque lo que tiene que ver Con 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 efectos Igualmente Son muy sutiles Realmente Los efectos Bien Pero vamos a hacer una cosa Quiero mostrarles una cosa Un error Que tengo a día Hoy todavía Que no sé cómo corregir Y esto es una de las cosas Esto Bien Volvimos al menú Desde el juego Volvimos al menú Y ahora yo vengo acá Tengo Low Shadows Ese en half Por ejemplo Off Vamos a poner La solución En No sé 80 por 120 Y en la calidad En Medios Vamos a poner Interaction en 8 Vamos para acá atrás Vamos a empezar Tengo dos errores El primero es este de aquí 160 Cuando Si volvimos A empezar el juego Bien Si volvimos al Perger 1 Básicamente O sea El primer nivel Tendría que estar en 0 Bien Ya he perdido las dos vidas Y en este caso El volumen de la música Me va a mí Bien En este caso Tengo un error Con la persistencia Que eso particularmente Todavía No he notado No he sabido hacer Cómo corregirlo Bien Esto particularmente Es una de las cosas Que más me molesta Realmente Porque De momento Con las persistencias Bien Ahí volvemos a abrir El juego Ahora vamos a abrir El juego Bien Ahora vamos a la parte De opciones Bien Esto queda ahí Se vuelve Como estaba Por defecto Bien Y no sé Vamos a poner esto acá Bien 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 No sé cómo esto Se está viendo ahí Creo que se está viendo bien Dentro de todo Y yo voy a poner Acá La calidad En alto En 8x Y voy a volver De acá atrás Para poner En otro juego Pongo el main Y esto de acá Está mal Bien Y además Y además En este caso Tengo Como sigue El fondo Está como Persistente Básicamente ¿No? Entonces O sea Igualmente Ya les comento Que estuve corrigiendo Un par de errores Unos cuatro errores Que tenía el juego Bien De momento El juego Es Comentarles Que básicamente Yo estoy corrigiendo Bugs Bien Actualmente El juego ya es Jugable al 100% Básicamente Si tú pones Entrás en el juego Cambiar los ajustes gráficos Y empezás a jugarlo Desde el nivel 1 Hasta el 6 Sin Volver hacia atrás El juego funciona Correctamente Ahora El detalle es En este caso El problema que yo estoy teniendo Es justamente con eso Es cuando Estás en el primer nivel O cuando estás en cualquier nivel Y volvés hasta Hasta el menú principal Bien Lo mismo En este caso Con el aparte de opciones gráficas Lo mismo Porque en este caso Las opciones gráficas El Nivel 0 Que sería El menú Y el Y las opciones gráficas Están dentro del mismo nivel Por eso es que si yo Voy y modifico Las opciones gráficas Bien Y vuelvo Al Y vuelvo Al menú Después Nuevamente Vuelven a estar O sea Las opciones se conservan Porque estoy dentro del mismo nivel Siempre estoy dentro del mismo nivel Bien Ahora en mi caso El problema es eso Es que cuando Yo voy Vuelvo de cualquier otro nivel Al nivel Principal Bien Tengo un problema con el sonido Tengo un problema con El Con En este caso Con las opciones gráficas Pero no No es que A ver Expliquemos lo siguiente No es que las opciones gráficas Cambien Si yo pongo La resolución En 1080 O pongo La La medida slashing En 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 8x O en 2x Lo que sea Eso se conserva Lo que no se conserva Es la posición De los sliders Y eso es lo que yo tengo que hacer Esto particularmente Se hace con algo que se llama Playerpref Bien Que es Básicamente Traducción Sería como Traducir Como Preferencias Del Player Una cosa así Playerpref Sería Lo que hace Playerpref Es guardar Cierta información Y después Tú la puedes recuperar O sea Es para guardar Es para guardar Información Recuperarla Bien Yo particularmente Nunca trabajé Con Playerpref Por lo cual En el paso Entre niveles Si usé Una versión básica De Playerpref Que me permite guardar Datos En este caso Números Bien Entonces Cuando yo salto Del nivel Termino el nivel 1 Y gano 240 puntos Bien Cuando pasa al segundo nivel Esos 240 puntos Se suman Como un acumulado Bien Y el contador principal Queda en 0 Bien Después yo Termino ese nivel 240 puntos más Serían 480 Esos 240 Se suman 240 anteriores Y el contador principal Queda en 0 Bien Esto particularmente Está hecho con Playerpref Bien Ahora el detalle Es que Yo particularmente No manejo muy bien Playerpref Esta parte Más sencilla Si la puedo hacer Pero Otras cosas ya Más complejas No Bien Y lo que si tengo En este caso También el problema Que también tengo En este caso Entre Volver De cualquier nivel Hacia el Menú principal Es que El juego El contador de juego En este caso El contador de días Y el contador De puntos En este caso Es un objeto Persistente Bien Que es un objeto Que se llama Normalmente se conoce Como En este caso Es un patrón singleton Bien Es un patrón Que puede estar A ver Solamente uno Bien Y que Se repite O sea que Cuando pasas De un nivel a otro Cuando pasas De una escena a otra Digamos de esta forma Bien En Unity Tenemos escenas Bien O sea El sistema funciona con escenas Cuando pasas De una escena a la siguiente Ese objeto No se destruye Y si hay un objeto Del mismo nombre Que está En la escena actual O sea la escena En la que empezás Se destruye Y queda Ese Siempre O sea Siempre va a haber Un único objeto Bien Entonces Lo que yo estoy El problema que yo estoy Tieno aquí Particularmente Es eso Es con Tengo que ver Como Como Corrijo Esa opción Esa parte De que cuando vuelva Al menú principal Ese O sea que Ese Ese objeto Se destruye Básicamente Bien Y entre Este es solamente Cuando esté Juego Básicamente Bien Entonces De momento Estos son cosas Que no No tengo ni idea Como iba a arreglar Y por eso es que También es que Había abandonado Un poco el juego Bien Ahora cuando volví Me encontré con Cuando volví a agarrar El proyecto Me encontré con Que había otros Horrores Que si podía corregir Que por ejemplo Son Es que en algunos niveles Había Colisiones mal Había una parte Que estaban Colisionadas mal Encontré con Una puerta Corrediza Que es La que ustedes La vieron ahí Que tenía Un par de bugs En este caso Y es que Colisionaba con una pared Bien Estaban colisionando Con una pared Y estaba atravesando Esa pared Bien Lo cual no tenía Mucho sentido Realmente O sea Era una pared O sea En el segundo nivel Había Estaba esta puerta Que cuando se abría Chocaba con una pared Y La traspasaba Bien Eso no tenía O sea Eso no tenía Ninguna funcionalidad Entonces Tuve que poner Hacer que esa puerta Tenga Tenga físicas Básicamente Para que cuando Chocara con un objeto Rebotara Básicamente O en este caso Que no lo atravesara Bien Entonces tuve que poner Un rigid body Bien Además de la colisión Tuve que poner un rigid body Y convertirlo en un objeto físico Y con eso me vinieron Otros problemas más Y era que Cuando colisionaba Con esa pared Se movía Entonces tuve que Tuve O sea Se giraba Se rotaba Y cosas por el estilo Que era loquísimo Bien Entonces Me encontré Con muchos errores Muchas cosas Que ya particularmente Yo ya vi que Es complicado En Unity Es complicado Trabajar con Animaciones por un lado Y con objetos físicos Por otro Bien En este caso La Ya le digo Cuando tu estás Haciendo Una animación Animación Le interesa Tres pelotas Tres pitos La parte física Bien Entonces Es complicado Se me complicó Un poquito Y lidiar con eso Con el hecho De Las colisiones Bien El hecho De que Traspasaba Ya le digo Traspasaba Había una pared Y las traspasaba Bien Porque estaba Estaba haciendo Tenía que cumplir La animación Yo le hice una animación Y esa animación La tenía que cumplir Y le importaba Tres huevos Había una pared O no Entonces Yo tuve que convertir Esa puerta En un aspecto físico Y cuando convertir En un aspecto físico Pasaba esto De que se giraba O que se rotaba O sea Que se movía Se rotaba Cosa por el estilo Porque había una Colisión física Bien Entonces Esto Que obviamente Sería Algo más o menos Lógico De hecho Realmente En la realidad Pasaría Si vamos al caso Si yo A un Empujo un componente O sea Le aplico una fuerza A una puerta Bien Contra una pared Bien Y la fuerza Esa va a hacer Que vaya Me va a volver Básicamente Porque la pared Va a poner La resistencia Y Esto particularmente Es una Parece Antilógico Pero realmente Es así La realidad Pasaría Si yo empujo Algo Con mucha fuerza En este caso Cuando yo estoy Haciendo una animación Y estoy haciendo Que se cumpla Esa animación Esto Es como que La animación Se tiene que cumplir Bien Entonces Si tiene un eje De rotación Bien En este caso Lo que va a hacer Particularmente Para cumplir La animación Es Basándose en el eje De rotación Va a mover El objeto Bien Para Para terminar La animación Bien Esa fue una cosa Que me encontré Particularmente Además En este caso También me encontré Con algunos errores Como por ejemplo En algunos En algunos modelos Bien En algunos modelos Las texturas Me quedaban bien puestas O no estaban bien puestas Pero en este caso Era porque el material Era incorrecto Bien O sea Los materiales Están mal puestos Bien Después También me encontré Con otros Otros problemas Por ejemplo Quizás me lo encontré Hoy Que me costó Un rato Solucionarlo Y es que Cuando iba A baquear Cuando quise Baquear Las luces Bien Cuando quise Cocinar La iluminación Que se dice En este caso El backing De luces La iluminación Me tiraba un error Con algunos modelos Bien Algunos modelos 3D En este caso De laberinto Y algunas de las puertas Este tipo de cosas Me tiraba un error Bien Que era ese error No sé realmente De donde venía ese error Me decía que No podía encontrar El mesh Bien Que no podía detectar El mesh Bien Entonces Que tuve que hacer Tuve que buscar Nuevamente El modelo 3D Que yo tenía O sea El modelo 3D Original Importarlo nuevamente Y cuando lo importé Esto se suele Solucionó Pero no sé Que realmente fue eso Puede ser Que como yo Este archivo O sea Como en este caso Como ahora estoy En otro sistema operativo Bien Al momento de importar Los componentes Cuando O sea Cuando descargué El El Cuando descargué El proyecto Y Importé Los componentes Algunos Componentes Se hayan Roto por el camino O sea Algunos Al momento de importar Estos ítems O sea Uno de esos componentes Se haya roto Básicamente Se haya Dañado Bien Entonces Me tiró Hace error Y me pasó Con dos objetos Con uno Con un objeto Al laberinto Y otro Con una de las puertas Bien Entonces Entonces Eso particularmente Me llevó Un rato En principio Pensé Que era Una rueda De importación Por ejemplo Que puede ser También Una rueda De importación O sea Cambiar la importación Hacer la forma En que le importa Unity Y no era eso Simplemente Simplemente Estaba corrupto El archivo Estaba corrupto Entonces tuve que Descargarlo nuevamente O tuve que Volver a meterlo En este caso Al motor Bien Y confiarlo nuevamente Hay que confiarlo De nuevo Por los materiales Tipo cosas Bien Entonces Me encontré Con esos errores Que bueno Esto particularmente Es Bueno Son cosas que pueden pasar Bien Al que se corrompa Algún archivo Al momento de Importar Este tipo de cosas Bien Pueden pasar Bien Y ya en este caso Ya más o menos Cerrando Comentarles Y Ustedes preguntaran Por qué Se estás empeñando Tanto En un juego Tan sencillo Porque al fin y al cabo Esto es un juego Bastante simple O sea El juego que estoy Haciendo yo Es un juego simple Bien Simple entre comillas Bien Entre comillas Es un juego Que a nivel de mecánicas O sea Que A nivel de mecánicas Es El movimiento del personaje Es muy simple Bien Es un movimiento En dos dimensiones Nada más No hay No hay Hacia profundidad Bien O sea No hay hacia arriba Que en este caso Sería de tres dimensión Sino que se desplaza Únicamente En dos dimensiones Y Hay pocas animaciones Hay pocos componentes Y cosas por estilo O sea Es un juego que Es relativamente Simple Bien A nivel de De por lo menos De lo que tiene que ver Con O sea Es un juego simple Digamos Como lo veamos Es un juego simple Porque el personaje No tiene animaciones O sea El personaje principal No lleva animaciones Sino que se basa Se mueve en bases físicas No hay Una gran cantidad De ítems En pantalla No son Pantallas largas Entonces Es un juego simple Bien Incluso la mecánica De juego Es muy simple Simplemente Es una Una pelota Que se mueve Y colisiona Con ítems Nada más Entonces ¿Por qué Me estoy Rompiendo la cabeza Tanto En un juego Tan simple? Bien Empezamos explicando Particularmente Que Este juego Básicamente Está hecho Prácticamente Desde cero Bien Está hecho Desde cero Nada De lo que hay Por lo menos Lo que tiene que ver Con la parte De abramación Que es mi parte De conocimiento Bien Lo que son Los objetos Si los descargué En este caso Lo que serían La El player Lo que es Los ítems O sea Las monedas El escenario Y Los obstáculos Si los descargué Bien Pero en este caso Tuve que importarlos Y Confiarlos correctamente No es Pero Todo lo que es La parte de abramación La hice Completamente yo Bien Desde cero Básicamente Bien Prácticamente Desde cero Porque tenía La referencia Del juego original Pero realmente Del juego original No queda nada Básicamente De hoy ya no queda nada Todos los ítems O sea Todo lo que son Los scripts Se reescribieron Desde cero Bien Entonces Detalles Detalles Es que En este caso Es que Yo En este caso Lo que quiero hacer Es mostrarles O sea Lo que yo quería hacer Con este juego Por lo menos En principio Era Ok Hacer un juego Completo Bien Que sea En este caso Que tenga un sistema De niveles Y todo Bien Y Hacerlo yo Básicamente Ya le digo Todas las mecánicas Que están implementadas En el juego Son Las Y Las escribí Al completo yo Bien Y eso particularmente Hace que muchas cosas Seguramente No estén bien hechas Bien Por este caso Yo le digo Singleton Es un concepto Que yo ya Lo aprendí Bien Pero cuando te enseñan A hacer un singleton Te enseñan Cómo funciona un singleton No es el singleton Que yo utilizo Para este juego Bien Yo tomé el concepto Del singleton Bien Utilicé ese patrón singleton Dentro de un script Que yo hice Básicamente Que es el Player Controller Bien Perdón En este caso Que es el Game Manager Perdón Entonces Todo lo que es la parte De movimiento También son cosas Que se aprenden Cosas que aprendí Cuando le pasa el tiempo Pero Todo lo que O sea En mi caso Yo este juego No lo hice Basándome en nada Bien No es que agarre un tutorial Y me basé En ese tutorial No Al contrario Yo en base A mi conocimiento En base A mi conocimiento Que fui Adquiriendo Todos estos años Agarré Hice un juego Con todo ese conocimiento Incluso con un conocimiento Que en este caso No tenía Bien Por ejemplo La parte del sistema de niveles En 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 Youtube Particularmente No hay mucha gente Que te enseñe Cómo hacer un sistema de niveles Bien Por ejemplo Yo particularmente No he encontrado ninguno Que te enseñe Cómo hacer un sistema de niveles Como tal Bien O sea Cómo hacer un paso De este nivel al otro Conservando información De ese tipo de cosas Bien O sea Hace poquito tiempo Sí Hubo un Game Dave Traum Que es Hernán Subió Un video De esto Explicando más o menos Esto Del sistema de niveles Pero cuando él hizo este video Yo ya estaba haciendo mi juego Entonces yo ya más o menos Tenía esa La parte esa del juego Ya la tenía más o menos hecha Entonces No es que me base en eso Tampoco Bien Ya le digo Hay muchas cosas Que yo tuve que implementar Muchas mecánicas Muchas cosas Que tuve que implementar Para mi juego Bien Que las tuve que Me tuve que Buscar la vía yo Tuve que yo Programarlas Bien En base a A A la documentación Y en base a Imaginarme Cómo podría hacerlo Bien Y a prueba y error También Muchas cosas tuve que hacer En base a prueba y error Bien Ya sé Ok Ya le digo No es un juego súper complejo Pero También Pero En ningún No hay ninguna serie de tutoriales Que te explique Cómo hacer el juego Como yo lo hice Al completo Te enseñan O la mecánica del juego Principal O la parte de recolección De items O alguna otra cosa más Bien Pero ninguno Te enseña todo Bien Entonces Lo que yo tuve que hacer Es que tuve que unificar Todo eso Bien Ya le digo La parte del sistema de niveles No encontré yo particularmente El sistema de niveles Fue lo que me tuve que inventar yo Básicamente Utilizando el patrón singleton Y cualquier cosa más Bien Después particularmente Cuando vi este video De esta serie de videos Que hizo Game of the Trout Vi y cuenta que realmente Mi sistema de niveles Era una porquería Estaba mal hecho Estaba mal implementado Bien Pero él es un Programador mucho más O sea Es un programador Mucho Con mucho más conocimiento Que yo Bien Igualmente Yo no voy a cambiar Ahora particularmente No voy a cambiar Mis temas de niveles Sino que simplemente Lo que voy a hacer Es voy a tratar de mejorarlo Voy a tratar de mejor Para que no tenga Este tipo de rol Ya con Con La persistencia Este tipo de cosas Voy a tratar de Actualizarlo Y voy a tratar de hacerlo mejor Bien Tratar de pulirlo Y además particularmente Este tiempo también He estado Investigando algunas cositas Como por ejemplo Con los principios Solid Por ejemplo Que El hecho de que Un script Tenga una única responsabilidad Cosa que yo Particularmente No hago Bien En mi caso El Game Manager Por ejemplo Este juego Cumple varias funciones Bien Cumple la parte De El paso Entre niveles La parte De control De vías Y la parte De control De Del conteo De monedas Por ejemplo Eso no es Single Responsibility Eso no es Un Solid Bien Incluso también Se encarga De Hacer Aparecer Desaparecer Los carteles En el juego Por ejemplo También Entonces Seguramente Lo que yo voy a tener que hacer Es particularmente Es que en estos días Me voy a poner A Ese Game Manager Hacerlo nuevamente Bien Hacerse Separar Cada una De esas cosas En un único O sea En un Script Bien Que un script Haga la La parte De la persistencia Únicamente O sea La parte De Salió La parte De persistencia Bien Que otro script Haga la parte Del conteo De las monedas Bien Que otro script Se haga cargo Del 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 conteo De las vidas Y que otro script Se haga cargo De cargar las escenas Y que otro script Se haga cargo De Habilitar Y deshabilitar Los carteles Bien Y todo esto Estaría dentro De un único Objeto Que sí Que sería Game Manager Bien Pero así En este caso No llegaría Al problema Que yo tengo Ahora Yo ahora Si tengo que Arreglar Algo del singleton Que hay un error En singleton Tengo que Entrar A un Archivo En este caso A un script Que tiene cerca De 200 líneas Y cuando Entonces tengo que Buscar en esas 200 líneas Bien Donde está El error De la persistencia Bien Donde está En esas 200 líneas Cuando yo hubiera Hecho De comienzo Hubiera hecho Un único script O sea Que eso lo hubiera Puesto En un script Bien Y esos scripts Son 15 15 líneas Bien Yo Vino en esas 15 líneas Y sería mucho más fácil De resolver Yo me encontré Con esto Cuando hay momentos De corregir bugs El hecho de que Yo tengo Un sistema Que es ineficiente Porque no es Un sistema Basado En una expresión Pios solid Bien Reparar Un bug Es mucho más complejo Bien Y este tipo de cosas Son cosas que particularmente Muchas veces No se enseñan No se explican Bien Que Hacer las cosas De la forma correcta Hace que en el futuro No tengas Que lidiar Con tantos problemas Bien Los bugs Si tú usas Un sistema solid Correctamente Implementado Bien Los bugs Son al futuro Son mucho más fácil De reparar Bien Y en este caso También Entonces Podría ser un poquito Un rato más Largo más Comentándole algunas cosas Pero simplemente Era comentarles Era Más o menos Era lo que quería comentarles Bien Que este es el detalle Que estaba haciendo Este juego Pero tenía ese Ese tipo de cositas Que bueno Ya le digo Me salió mal Hubo muchas cosas Que me salió mal Y que No pude Básicamente No pude corregirlas Bien Y bueno Ahora si Vamos a la próxima Hasta luego Hasta luego Ya para despedirme Chao No pude Gracias por ver el video